Te extrañamos, John Seyón. Felices 18 años, Seyón. Qué tristeza. Solo 18. Yo... Yo no voy a morir. ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Ay! 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 No hay mal. ¡Qué alivio! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Mis anteojos ¿Dónde están? Mis anteojos No puedo ver nada sin mis anteojos ¿Dónde están? ¿Qué querías hacer? ¿Por qué querías saltar? ¿Estás loca? ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué estás intentando suicidarte? ¿Cómo has podido pensar en eso? Yo no me iba a suicidar Enfrenta las cosas con coraje ¿No has pensado en los que se sentirán tristes si te vas así? ¿Qué puede ser tan malo? Bueno Alguien podría sentir culpa por no haberte ayudado Nada se puede hacer por un muerto ¿Verdad? ¿Habías pensado eso? Nada puede ser tan malo Por favor, no lo hagas ¿Qué? ¿Saltarás cuando me vaya? Ah, no Bueno Por favor, espera Mis anteojos ¡Espera! Elevador fuera de servicio ¿Qué, qué pasa? ¿No está funcionando? Espérame, por favor Espérame Espérame, por favor Perdí mis anteojos gracias a ti No veo nada No veo nada Escucha No puedo ver nada sin mis anteojos ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Seguro ya se fue ¿Qué le pasó a mi vida ¿Qué le pasó a mi vida? ¿Qué le pasó a mi vida?